Y un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos se encuentra aquí en el puerto de Montevideo en estos días con el fin de cooperación entre ambos países en dos temas, la pesca ilegal y el narcotráfico. El USCC Catterstone es el más moderno de los nueve guardacostas scooter de la clase legenda de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Tiene su base en Charleston, Charleston, Sur. El objetivo de esta misión es más que nada tratar de establecer lazos más cercanos con nuestras naciones aliadas. Queremos también tratar de hacer frente a la pesca ilegal porque es una de las cosas que está afectando más a los países. Usualmente cuando estamos en nuestras propias aguas, podemos detener los barcos de comenzar cualquier pesca ilegal que tengan. Podemos poner sanciones, ya sea sanciones a los capitanes y sanciones a las compañías que den el dinero a sus capitanes. En su gira por el Atlántico Sur la embarcación llegó al puerto de Montevideo. En Uruguay desarrollará ejercicios con la Armada Nacional y continuará promoviendo la aplicación de la ley marítima en la región para disminuir la actividad ilícita en los mares. Tenemos en cuenta toda la información que tenemos y qué es lo que se necesita hacer, pero usualmente tenemos nuestros equipos de abordaje. Tenemos lanchas pequeñas y ellas son las que lanzan el ataque principal, por así fue llamarlo de alguna manera. Abordan los buques, hacen inspecciones asegurándose de que no esté pescado nada ilícito o en lugares donde no es posible. Antes de eso nos comunicamos con la nación de donde ese barco tenga su bandera, para asegurarnos de que todo esté en regla y podamos hacer cumplimiento a la ley como se debe. El barco tiene 127 metros de flora, 16 de manga, alcanza los 28 nudos de velocidad y cuenta con una tripulación de 120 personas. Puede transportar hasta 4.500 toneladas. Contamos con diferentes sistemas de defensa, tenemos el cañón enfrente de 57 milímetros, tenemos también un sistema SIGUIS en la parte de arriba del hangar, que es contra posibilidades de atacantes aéreos, tenemos con metralletas que tenemos alrededor del barco y algunos otros sistemas más. Es la segunda visita al barco en poco tiempo. En 2021 también llegó al cuarto de la capital uruguaya y según las autoridades diplomáticas estadounidenses en el país, la embarcación es un compromiso con la protección de los recursos naturales a los mares.